De Corazón a Corazón Estoy volviendo loco, ilusionado de una mujer Ella sabe que la quiero, pero dura por mi hogar De todo decidimos amarnos hasta el final El secreto en silencio, aunque prohibido sea nuestro amor Solo amantes, amantes podemos ser Porque yo soy casado y tengo mi mujer Solo amantes, amantes podemos ser Porque yo soy casado y tengo mi mujer Y esto va para todos los amantes De toda llamazodía Estoy volviendo loco, ilusionado de una mujer Ella sabe que la quiero, pero dura por mi hogar De todo decidimos amarnos hasta el final El secreto en silencio, aunque prohibido sea nuestro amor Solo amantes, amantes podemos ser Porque yo soy casado y tengo mi mujer Porque yo soy casado y tengo mi mujer Soy amantes, amantes podemos ser Porque yo soy casado y tengo mi mujer Para nuestro técnico de grabación Porque yo soy casado y tengo mi mujer Porque yo soy casado y tengo mi mujer Y así es mi historia Y así es mi historia Hotel de Producciones Internacional 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 Internacional